Si me mire en casa con dos Yo no sé que mire en su mañón Si me mire en casa con dos La sombra se me alborota Cuando te llené en su mañón La rutina que yo voy Si me mire en casa con dos Con mi guitarra y el calor nuevo Vengo a decirte mañita Lo que te quiero, lo que te quiero Tú bien lo sabes No hay en el mundo un cariño Que no es igual Eres un paladero Que sabe conquistar Pero yo nunca me interese bien Que me quiero casar Eso me gusta a mi Con mi lado Si vos serás Muy feliz Ves corriendo a la cernura A la misa y al San Cristal Que repiten las zampanas Ya todas pueden tomar Ya todas pueden tomar Ya todas pueden tomar Ya todas pueden tomar Vegos riengo a mas al corazón ¡Gracias!